El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo. Esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales. La activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del Yailbreak con la liberación de iOS 15.0.1. Hay una regla de oro en todo amante del Yailbreak y es, ¿guardaste tus SHSH? Estos archivos que luego te van a permitir, gracias al Yailbreak, estar instalando versiones de iOS que hoy día Apple no permite estar instalando. Y antes de seguir, te voy a recordar el sorteo de AF Social. Este tweak que es un 20 en 1 que va a añadir funciones premium y prohibidas en las aplicaciones que tú más utilizas. Y también está activo el sorteo de Acara, este centro de control totalmente rediseñado con unas opciones estéticas realmente asombrosas. Y ahora sí, vamos a hablar de iOS 14.8 porque teníamos unas expectativas respecto a esta versión de iOS que Apple francamente las estuvo truncando. Lo primero a mencionar es que 14.8 estuvo vivo entre nosotros mientras fue liberado iOS 15.0. Cuando Apple estuvo mostrando todas las novedades respecto a esta nueva versión de software, en la parte de los ajustes, esto fue lo que escribió Apple. iOS ahora puede darte la opción de elegir entre dos versiones de actualización de software a través de los ajustes, desde el mismo equipo, allí la actualización vía OTA. Tú decides si quieres pasar a la última versión de iOS 15 en cuanto esté disponible, ya lo está, para disfrutar de las nuevas prestaciones y todas las actualizaciones de seguridad, o si prefieres seguir en iOS 14 e instalar actualizaciones de seguridad importantes. Cuando dice que se van a instalar actualizaciones de seguridad, va a entender que posiblemente íbamos a tener 14.8.1, 14.8.2 y así sucesivamente como lo seguimos teniendo al día de hoy en iOS 12. ¿Pero qué fue lo que sucedió respecto a toda esta bulla que se había realizado? Bueno, esperábamos estos ajustes, esperábamos que saliera al menos la posibilidad de estar activando este toggle, esta captura viene de las betas de iOS 14.5, pero Apple no nos entregó esto, sino que nos vio esto que está acá en pantalla. Seguíamos estando allí en iOS 14.8, no nos obligaba a estar instalando iOS 15, pero veíamos acá un botoncito de que estaba disponible la actualización y se quedó allí nada más. Además, no. Llegó el mensaje de que parece que Apple no cumplió su palabra. No vamos a estar recibiendo actualizaciones de seguridad en iOS 14.8 porque Apple dejó de firmar esta versión, es decir que al día de hoy se encuentra con color rojo. Si seguiste el consejo que daba al inicio para estar guardando tus SHSH, hiciste bien, ya no los puedes estar guardando. Recuerda que esos archivos solo se pueden estar generando mientras están allí con color verde, mientras Apple los está firmando. Así que por ahora no podemos estar instalando esta versión. Se cree, al menos con algunos reportes que se han recibido, de que 14.8 se puede estar instalando solamente vía OTA. Eso quiere decir over the air de manera inalámbrica, no a través del computador con el IPSW y que todavía está la posibilidad, no se cierra la puerta de que vaya a salir 14.8.1, pero con lo que hemos visto hasta ahora fue realmente desconcertante. Yo tengo que admitir que no me esperaba de que esto iba a estar sucediendo. Y si te preguntas, ¿cómo es que afecta a la comunidad del jailbreak la despedida de iOS 14.8? Bueno, con esta próxima liberación de esta cadena de vulnerabilidades que van a permitir estar construyendo un jailbreak anteter, sabemos que el gran día es el jueves 21 de octubre, donde Linus Hens dijo que iba a estar realizando esta liberación y que todos aquellos que se encuentran en iOS 14.5.1 o inferiores iban a poder estar disfrutando también de este legendario jailbreak. Y la esperanza de todos los usuarios que al día de hoy tienen jailbreak desde 14.3 hacia abajo era estar subiendo con los archivos SHSH hasta 14.5.1 y que todos los que se encuentran entre 14.4 hasta 14.5 también iban a poder estarlo utilizando una vez que el jailbreak ya estuviese liberado. ¿Y cómo es que se hace esta subida cuando las versiones de iOS se encuentran con color rojo? Bueno, al inicio te daba el consejo de estar guardando los SHSH que son estos pequeños archivos que cuando tú los ocupas con el jailbreak activado en el dispositivo, puedes estar instalando estas versiones que incluso se encuentran con color rojo. Y todo esto se haría con Future Restore, esta herramienta que ya fue probada incluso en los procesadores A15 en un iPhone 13 Pro y lo estuvo restaurando sin ningún problema. Este reporte viene de parte de Cryptic. Grábate tu nombre porque luego vamos a estar hablando de él. es una de las personas que más lo está actualizando. Así que es muy importante el trabajo que realiza este desarrollador en nuestra comunidad y los que se han metido un poco más dentro del mundo de Future Restore saben que hay una parte que tiene que ver con la SEP y con el Baseband. La parte de la SEP es todo lo que es la seguridad de Touch ID y Face ID en términos extremadamente resumidos. Y Daniel nos estuvo diciendo de que existen algunos reportes de que la SEP de iOS 15 está funcionando para estar instalando desde iOS 14.3 hasta 14.8 sin ningún problema los dispositivos que tienen un procesador A8 hasta el A11. Repito, son solamente algunos reportes. No es una información confirmada de que ya es definitivo y que esto es así. Al menos tenemos también noticias de parte de Abdullah que lo estuvo probando. Bueno, lo hizo en su iPhone 10 mientras iOS 14.8 se seguía firmando pero no tuvo ningún problema al menos con el Face ID allí en su equipo. Y la manera en la que lo realizó fue especificando la SEP y la Baseband de esta versión que ya no está entre nosotros. Bueno, hay otro reporte como nos cuenta acá Daniel de la SEP al menos de iOS 15 que esta no estaría funcionando para instalar versiones de iOS 14 en los dispositivos que tienen un procesador A12, A13 y A14. Al menos estos dispositivos en particular no es novedad de que vengan a estar entregando ciertos problemas en esta fase inicial cuando aparece una nueva versión de iOS. Esto mismo lo estuvimos viviendo el año pasado y este dolor de cabezas inicial, bueno, no es la primera vez que viene a surgir por eso el mismo Fox 4 Mobile estuvo diciendo que ¿Qué es lo que ocurre? Algún día vamos a poder estar instalando entonces 14.5 en los A12 y superiores y Cryptic, el que mostraba recién la captura de Future Restore allí en el procesador A15 estuvo diciendo posiblemente solo necesita ser examinado y sin duda comienza toda esta temporada de actualizaciones de esta herramienta para que luego pueda ser utilizada. Yo en lo personal me encuentro bastante optimista no me sentiría tan mal con todo esto que se sabe hasta ahora yo creo que van a estar actualizando la herramienta y lo vamos a poder estar instalando iOS 14.5.1 y en el peor de los casos, si es que no llega a ser actualizada bueno, al menos podríamos tener igual un Jailbreak Anteter en 14.1 14.2 Anteter en todas las versiones que estás viendo hoy así que tampoco es tan malo ahora, ¿qué sucede si tú estás en alguna versión superior a 14.5.1? como por ejemplo 14.6 no te preocupes, tienes que ver este video donde entrego todos los detalles para esa versión de iOS porque se vendría incluso a través de Safari sin tener que estar instalando ninguna aplicación en tu dispositivo y si es que estás en 14.7 y 14.7.1 este es otro video que tienes que estar viendo porque sin duda hay buenas noticias para ti yo creo que el peor de los panoramas al menos al día de hoy en el cual se está grabando este video es iOS 14.8 pero si estás ahí, no actualices a iOS 15 porque el panorama que al menos tenemos en esta última versión de iOS no es tan favorable como esta conversación que tuvimos junto con Marcos el fin de semana pasado en este podcast que obviamente te voy a recomendar que lo estés viendo y cualquier otra novedad que ocurra tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal si hay algún tutorial disponible también lo vas a tener así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao